Mi mano sé que fue solo hecha para mí Al tocarla sé que fue destinado a ser así Cuando uno cada punto de tus pecas ríe Si eres el sentido en mi vivir Si sonríes odias que tus ojos se arruguen Y sé que odias con dolor que tu cuerpo sea así Y que al verte en un espejo lloras pero estaré ahí Porque yo te amo aún así Pequeñas cosas que tal vez hoy no podré callar Y es por ti, por ti, y es por ti Tú eres así, me enamoré de ti De todo lo que hay en ti Tú no puedes dormir sin una taza de té Y quizás sea la razón si dormido no hablas bien Me conversas cada noche y tus secretos guardaré Aunque sin sentido solo haré Nunca te ha gustado como se escucha tu voz Y tampoco quieres ver si mantienes tu peso o no Tratas de meterte en esos viejos jeans Pero así eres perfecta para mí Pequeñas cosas que tal vez hoy no podré callar Y es por ti, por ti, y es por ti Tú eres así, me enamoré de ti De todo lo que hay en ti Nunca te has amado como te amo yo a ti Nunca te has tratado bien pero es no por mí Quiero que lo sepas yo estoy aquí por ti Y así tú quizás te ames como yo a ti Pequeñas cosas que tal vez hoy no podré callar